El 3 de junio, sobre todo para la mujer, y qué más especial que hacer un primera fila con la negra, ¿no? Que es tan maravillosa, que nos ha enseñado tanto durante 84 años, y nos sigue enseñando ahora con su vigencia, porque ella sigue cocinando su arroz para 100, 200, 300, 500 personas a los 84 años. Se sigue levantando a las tempranas de la mañana y sigue recorriendo la ciudad caminando sin celular, yendo y ayudando a la gente, visitando gente y tratando de ser útil, y bueno, eso es maravilloso. Entonces, poder homenajear gente en vida es una de las cosas más lindas que se pueden hacer. Ella me decía el otro día, dice, pero yo en el teatro, fue tanta gente notable al teatro, y yo, ella es notable, ¿no? Con su humildad y con sus cosas, y bueno, para nosotros es maravilloso, para la gestión. Nati hace rato que me venía diciendo cuándo va a estar la negrita, y por supuesto que tenía que estar la negrita, y no esperamos mucho en hacerlo. Es más o menos de fin de agosto, septiembre, cuando terminaba la junta de maíz, que veníamos al pueblo. Entonces ahí me empezaron a mandar a la escuela. Bueno. Pero, claro, en dos, tres meses no pude aprender. Nada, porque mi papá, mi mamá no sabía ni leer ni escribir. ¿Niguno de los dos? Mi papá sí, pero tenía segundo grado, nada más. Nada más. Y entonces, en las vacaciones, cuando empecé esos dos meses, tres, de escuela, en las vacaciones la señora Irma Taborda, que era maestra, me hizo... La mamá de Hugo Taborda. Me hizo ir a su casa y me dio un cuadernito con un lápiz. De Hugo, de Guille y de Omar. Claro. Y entonces me dio y me enseñó. Y yo iba feliz y contenta porque me daba mate cocido con pan y manteca. Entonces yo iba y aprendí. Cuando empezó el año escolar nuevamente, de nuevo a primero. Pero cuando transcurrieron dos o tres meses o cuatro que yo iba a primer grado, me pasaron a segundo. ¿Por un poco que eras buena alumna? Claro, porque la maestra me había enseñado y yo ya sabía también cosas de segundo. Por ahí pasan en moto con casco, viste, y no sé quiénes son, pero me dicen chau negrita. Yo contesto a todo el mundo. A veces hasta hablo con los perros y después me siguen una cuadra o dos, viste. Pero esa es mi vida. Pero toda mi vida fui así. Yo pienso que de chica ya, viste, me incliné hacia eso. No te digo que terminaba las clases sin lápiz. Porque yo se los prestaba a todos. Mi hermana terminaba hasta con la cajita, con todos los lápices adentro. Conocés un montón de la vida. Me encanta, me encanta el trémor, me encanta la gente. Me encanta poder colaborar, ayudar, estar presente en lo que sea. Cuando paso al lado de una persona que me dice, a veces no sé quién es porque pasa en moto con el casco, me levantan la mano o me saludan, chau negrita. Yo pienso que no hay nada que te pague eso. Lo que yo pienso. A lo mejor estoy equivocada. María Cristina, negra. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos por escucharme. Gracias a la gente que vino. Para escuchar todo lo que yo me he escuchado.